Hay un lugar aquí en mi corazón Es el recuerdo de mi tierra Allí donde la montaña protege al valle con pasión Y el agua clara fluye por su latera Allí el milagro existe de verdad Cuando el sol convierte el agua en vino Y sus buenas gentes no cesan de brindar Juntos al calor del hogar Y al anochecer levanta sus copas Mirando al cielo una vez más Implorando a Dios que cuide sus campos Porque de ellos su sangre salta Ven a mi tierra a descubrir el lugar donde nací No quieras marchar de allí jamás Y si tú tienes que partir por muy lejos que hayas de ir Viajará contigo en nombre de mi tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!